Música Gracias por seguir con nosotros, yo feliz de la vida, hablando también siempre por las redes sociales Gracias por sintonizar el canal del Orgullo Nicaragüense y número uno en producción nacional Como pueden ver, yo aproveché al 100% mi cebollín, hice una decoración, tengo una base de puré de papas con maicitos dulces Y en este momento voy a agregarle el género principal, observen que delicia, una milanesa deliciosísima Lo vamos a acompañar con esa crema de Maggi, súper fácil de hacer, económico y rico, rico, rico Vamos a agregarle la salsita, que yo se la voy a poner bastante espontánea, muy conservadora Y luego, luego vamos a bañarlo tanto con el cebollín a la sopa ¿Por qué no le puse el cebollín desde el inicio? Muy buena pregunta, me hizo nuestra productora Shirley Le digo yo, si se lo agrego desde el principio, a la hora que yo vaya a montar el plato, va a estar completamente deshidratado Porque el vapor de lo caliente me lo va a hacer trizas Igual, de igual forma, voy a ponerle unos cebollines para que se vea bastante bonito A mi plato, observen, atrévanse a hacerlo, a la verdad es un plato bastante fácil de hacer Miren que delicia, hasta queda lástima, cuando uno hace ciertos montajes y se ve bastante bonito Cuesta un poco realmente tener que compartirlo o tener que comérselo Con este programa nos tenemos que ir, lamentablemente, nos vemos mañana, no te perdás mañana el programa Porque va a estar rico, rico, rico Recuerden, nunca dejen de soñar, porque no hay sueño que no se pueda alcanzar Sean felices, los amamos mucho y hasta la vista, baby Bye, bye ¡Gracias!